Bueno, muchas gracias, muy contento de estar de vuelta aquí en Granada. Gracias, muy contento de estar de vuelta aquí en Granada. Es una patología emblemática de nuestra época en tanto puede asegurar en algunos casos en los que el sujeto no dispone del nombre del padre para asegurar el anudamiento entre los tres registros, real, simbólico e imaginario, una función de gancho que Jacques Lacan llama en su seminario sobre James Joyce, sobre el síntoma, una función reparadora que permite anudar los tres registros allí donde ni el nombre del padre ni el síntoma aseguran esta función. El ego no es exactamente el yo del sujeto. Allí donde el yo permite definir lo que da una consistencia imaginaria al cuerpo, en la alienación que el sujeto hace a su imagen, El ego concierne la función de shifter en enunciación, el que permite al sujeto identificarse con su palabra, o reconocer su palabra como propia. Es por esta razón que en la última clase del seminario sobre Joyce, Jacques Lacan sitúa el ego de Joyce y no su yo. Saben que en francés existe la diferencia entre el je y el moi, y aún el ego como término, digamos, que no es en francés, es en inglés, pero que Lacan utiliza. ¿Cómo es que vendría a corregir la falla en el anudamiento entre los tres registros? Con la voluntad del genial escritor islandés de hacerse un nombre para ser reconocido y estudiado por los universitarios durante 200 años, lo que efectivamente ha terminado por tener lugar. Con esta voluntad de encontrar reconocimiento y un nombre propio, Joyce paliaría la carencia de significante del nombre del padre, compensando esta falla de inscripción, la inscripción del nombre del padre. Por cierto, este uso del ego es sintomático, sintomático escrito con TH, como lo escribe Lacan, y es lo que se observa en algunos casos en los que el ser hablante, por no poder operar una invención que a la manera de Joyce le permita proceder a la promoción de un sintomo, hace uso de su nombre propio para paliar a la carencia paterna. Veremos a partir de un ensayo de un simpático autor norteamericano, Michael McCovey, el ensayo que se llama Narcisista Productivo, como este autor reconoce algo así como un uso sintomático, con TH, del narcisismo, a partir de la voluntad de reconocimiento presente en estos autores, un uso reparador en algunos de los más grandes jefes, directores y ejecutivos de empresas americanas, como Steve Jobs, Mark Zuckerberg o el ya un poco pasado de moda, digamos Bill Gates. Mi punto de partida será un texto fundamental, me parece un texto fundamental para estas cuestiones, como lo es La cultura del narcisismo, de un autor que ha sido durante muchos años una referencia para las izquierdas norteamericanas, como lo fue Christopher Lash. Ignoro si existe traducción al español de este texto, La cultura del narcisismo. Este libro de Lash, escrito en 1979, es, a mi gusto, de una enorme actualidad. ¿Qué nos dice este autor? Sitúa en este libro una mutación esencial que se encontraría en el origen de lo que llama el desarrollo de la personalidad narcisista de nuestra época. Nos dice Lash, La decadencia de las virtudes protestantes que dieron origen a la ética del trabajo, el ahorro y la presencia, virtudes que Max Weber ya había puesto en evidencia en su célebre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, el ahorro material y la realización espiritual que se fundaba en estos principios, y la fama de los Estados Unidos, en tanto que el mundo en el que todo parecía posible, se apoyaba sobre la afirmación fundamental para Lash que la destrucción de los obstáculos hereditarios creaba las condiciones de una movilidad social que dependía solamente de la iniciativa individual. El self-made man, aquel hombre que no debe su triunfo más que a sí mismo, encarnaba el arquetipo del sueño americano. Su consagración era la consecuencia de su entusiasmo en el trabajo, de su sobregrado, de su moderación, de su autodisciplina y de su rechazo a crearse deudas. Vivía para el futuro, evitando de abandonarse a los placeres y consagrándose más bien a las delicias del acumulamiento paciente y perseverante de su capital. Pero el régimen de la civilización ha cambiado y el optimismo social, en el que se podía creer en otros tiempos, se ha desplomado para Lash. Recordemos que estamos solamente en 1979, año en que escribió este texto, y que, por ejemplo, el capitalismo financiero, que ha triunfado en los años 2000, no estaba aún más que en sus arboles. Las virtudes derivadas del protestantismo, escribe Lash, no producen ya ningún entusiasmo. La inflación corrode el ahorro y las inversiones. La publicidad niega el horror de encontrarse endeudado hasta el cuello y exhorta a los consumidores a comprar enseguida y a pagar más tarde. Algo de estas delicias del capitalismo, habéis probado aquí, en España, creo, en los últimos años, ¿no? Con la consecuencia que grandes masas de la población vive actualmente endeudada, consecuencia directa de la caída de la confianza del valor del ahorro y del riesgo de una devaluación imprevista de la moneda. Frente a esta angustia del futuro, Lash describe una mutación que toca incluso a la noción del tiempo, habiendo cambiado los hábitos de trabajo, los valores y la definición de lo que es el triunfo y lo que podríamos llamar la decadencia fundamental de los semblantes en lo social que han gubernado la sociedad hasta las décadas de los 50 o de los 60. El hecho que el objetivo de una existencia ha devenido, nos dice Lash, principalmente la autopreservación y no ya la búsqueda de la mejoración de sí. En una sociedad desregulada, violenta e imprevisible, en la cual las condiciones normales de la vida cotidiana se parecen cada vez más a aquellas que en otros tiempos estaban solamente reservadas a los bajos fondos de la sociedad, el hombre debe subir cada vez más a la agilidad de su espíritu. Busca cada vez más menos enriquecerse que sobrevivir, a pesar que esto le demande ingresos cada vez más elevados. En tiempos pasados, el self-made man se enorgullecía de su actitud en evaluar el carácter de las cualidades de sus semejantes. Hoy explota su semblante no para poder medir sus valores, sino para adivinar si su semejante se dejará agrollar por sus adulaciones para obtener lo que quiere del otro. Practica el arte clásico de la seducción y sin dejarse perturbar por sus sutilezas morales, espera ganar el corazón de su semejante para poder vaciarle los bolsillos más fácilmente. Permítaseme recordar aquí el origen de este bonito término tan en boda hoy del self-made man, tan caro a la ideología neoliberal de la libre empresa. Es el hombre que no debe su triunfo más que a sí mismo. Fue Marianti quien, en su libro de 1915, «Those who knock at our gates a complete gospel of immigration», es decir, los que golpean a nuestras puertas un evangelio completo de la inmigración, quien habla por primera vez del hombre hecho por sí mismo. Para establecer el vocabulario nordamericano de este hombre quien, de manera estrictamente análoga a la noción misma de Estados Unidos, no debe su construcción más que a su trabajo, y a su perseverancia. La consagración personal, gracias al trabajo ordinado, cruza en el inventario que Antin establece el destino de la nación desde la declaración de la diferencia. La noción de empresa personal, en la encrucijada de la gran empresa que ha sido la nación norteamericana en ella misma, es puesta en valor por Marianti. Hay que recordar aquí cuánto el agudo observador de las colonias norteamericanas, que fue Alexis de Tocqueville, había ya puesto en relieve que el aislamiento geográfico de los Estados Unidos, con dos océanos de cada lado y dos países amigos al norte y al sur, aunque algunas guerras más tarde, durante el siglo XIX, con México, desventirían estas afirmaciones de Tocqueville, cuánto este aislamiento entonces contribuirá a la potencia y sobre todo a la creencia de los Estados Unidos en esta potencia. Hay que subrayar también cuánto la nota del self-made man niega toda referencia a una inscripción en el otro. El self-made man es aquel más bien quien logra franquearse un camino más allá del otro, podríamos decir, sin el otro, entendiendo por éste el conjunto de significaciones que le determinan. El hombre, hecho por sí mismo, se opone a estas determinaciones o eventualmente sabe hacer con ellas, pero siempre en un movimiento de subversión de las mismas. Christopher Lash describirá entonces en su trabajo lo que llama la personalidad narcisista de nuestro tiempo, que corresponde casi a lo que, o sea, el autor, que fue Otto Kernberg, había reunido bajo el término de la personalidad narcisista a los fines de los años 60, antes que esta personalidad narcisista no pase a formar parte de lo que será el conjunto de personalidades patológicas descritas en la tercera y en la cuarta edición del DSM, que ya conoce. ¿Qué nos dice Lash? Un yo grandioso, habitado por imágenes sin valor ni sin sustancia del sujeto mismo y de los otros, la presencia de pasiguidores potenciales, un profundo sentimiento de vacío y de inautenticidad, una gran falta de curiosidad respecto de los otros, una vida personal empobrecida, una experiencia subjetiva del vacío, una ausencia de todo compromiso intelectual real en el mundo, una apreciación desmesurada de los propios talentos intelectuales del sujeto, miedo y angustia, una extrema dependencia afectiva y una gran dependencia de la imagen que los otros rendían al sujeto. Hay que señalar aquí cuánto este término de personalidad narcisista es un conglomerado de rasgos que encontramos muy a menudo en la psicosis. La dependencia de la imagen que los semejantes rendían al sujeto es un punto fundamental en lo que atañe al narcisismo y ha producido del otro lado del Atlántico Norte un perfil que puede tener ocasionalmente algo divertido en lo que otro autor, Michael McCorby, un autor que ha trabajado en los años 60 con Eric Fromm, quien se ha inspirado de sus trabajos y que propone su servicio como coach de alto nivel a grandes directores ejecutivos en el perfil de lo que McCorby ha llamado el narcisista productivo. El narcisista productivo es un hombre de una psicología frágil, poco seguro de sí, con una carencia simbólica muy acentuada y que busca compensar todas estas fallas buscando ocupar puestos importantes en las empresas para captar el reconocimiento de sus subalternos. Desde los cuadros superiores a los cuales McCorby ha aconsejado hasta los grandes directores ejecutivos de empresas como Apple, Universal, Microsoft, el libro fue escrito a principios de los años 2000, hoy agregaríamos sin duda al retraído y tímido Mark Zuckerberg quien creó Facebook para poder comunicar con sus amigos manteniendo una distancia física con ellos y no tener que hacer frente a lo que el contacto con el cuerpo impone como angustia. La tesis principal de McCorby en este libro es que este tipo de director ejecutivo es un tipo muy extendido en las empresas. Probablemente, y lo que nos interesa aquí más bien, es más allá del narcisismo, que es una manera insuficiente podríamos decir de diagnosticar lo que como fragilidad, pobreza simbólica e interés de compensación del lado de la búsqueda de reconocimiento y de admiración que este tipo patológico pone en juego es la dimensión que también aquí el ego reparador donde estos sujetos pueden lograr una suerte de saber hacer con esta falla que es una falla del nudo borromeo buscando hacerse forjar un yo artificial allí donde todo deja pensar que no disponen de esta instancia psíquica el yo o bien cuando la hay es una instancia lábil muy precaria y muy sujeta a la mirada de los otros para dar consistencia tanto a este germen del yo como al cuerpo de estos sujetos. Cuando escribí este texto pensaba en algunos hombres políticos también ya que los Estados Unidos se encuentran hoy decididos por un personaje de lo cual lo menos que se puede decir es que es patológico. Saben que ha habido un debate público en Estados Unidos a principios del mes de enero donde intervinieron varios psiquiatras de renombre para discutir qué patología qué tipo de patología tiene Trump. O sea que por supuesto se daba por un hecho que es un ser completamente patológico y los diagnósticos lo que permitía digamos de alguna manera hacer una especie de fotografía de lo que son los debates hoy en la psicopatología americana bueno los diagnósticos iban tornaban en torno justamente a algunas de estas categorías. Creo que no se hablaba mucho de debilidad mental lamentablemente porque bueno quizás podríamos tener una especie de en fin como de tendencia más bien ubicado de ese lado pero bueno no quería dejar de mencionar justamente algunos algunos políticos quizás para hacer carrera política aquí en Europa digo Europa en general ¿no? es más complicado para un personaje político digamos encontrarse en puestos muy altos en los partidos políticos ya y luego en la cumbre digamos de la nación. Los Estados Unidos siempre nos sorprende con estas cuestiones digamos ¿no? donde en fin un presidente de la hemos tenido ya a George Bush o el Junior ¿no? donde un presidente del país puede parecerse mucho a algún personaje de alguna película o de alguna novela al tipo de novela de Jersey Cossie y por ejemplo no sé si has leído en los años 70 Desde el jardín ¿no? el personaje este que era un jardinero en una casa y se encontraba promovido digamos al puesto de presidente de Estados Unidos justamente ¿no? lo que era una ficción divertida en los años 70 termina revelándose una clase trágica digamos de aria bueno McCoy concluye que se trata en este estilo de director ejecutivo personalidad narcisista productivo que se distingue claramente del modelo paternalista de hombre seguro de sí y muy decidido que poblaban las empresas en los años 50 en los años 60 en los Estados Unidos se trata fundamentalmente de una gran mutación social y es este uno de los puntos que nos interesa más allá de establecer su psicopatología lo que se puede hacer pero siempre caso por caso Christopher Flash por su lado encuentra en el medio interpersonal sobrepoblado de la burocracia moderna en donde el trabajo se presenta ya con un carácter abstracto prácticamente disociado de manera completa de su ejecución de su estímulo y de su recompensa la condición que favorecería las reacciones narcisistas mucho más en el pasado en el que los roles eran muy claros la seguridad del empleo mucho más estable y en donde no era tan necesario buscar el apoyo narcisista para asegurar la estabilidad del empleo de cada quien en una empresa algunas de las observaciones que realiza Lache en la cultura del narcisismo son muy evocadoras para nosotros los lectores de Jacques Lacan ya que coinciden en varios puntos con algunas observaciones del psicoanalista francés por ejemplo lo que este filósofo llama la decadencia de la autoridad paterna y su consecuente caída del super yo o aún lo que designa bajo el término del ascenso de un paternalismo sin padres ascenso que habría tenido lugar a partir de la segunda mitad del siglo XX paternalismo sin padre que se habría desarrollado para Lache a partir del New Deal de Franklin de la Norrube en los Estados Unidos Lache se interesa en uno de los capítulos en lo que acontece en las familias y observa cuánto los padres norteamericanos de los finales de los años 70 con un interés sobre todo acentuado en su propio placer renuncian a ejercer el rol autoritario al que son llamados por sus hijos en el seno de la familia renunciando de este modo a encarnar de una u otra manera la autoridad que permitiría dar cuerpo a lo que Freud ha llamado el super yo algunas películas de la época ya que estamos en la era del cine ilustraban perfectamente este rasgo sociológico como por ejemplo Gente Corriente Kramer versus Kramer Regreso sin Gloria y ya en los años 80 en un giro suplementario podríamos decir la figura del padre debiendo feminizarse para poder seguir viendo a sus hijos como es el caso de la simpática señora Daut Fire La sociedad del narcisismo consagra entonces para Lash la figura de la personalidad narcisista allí donde la autoridad paterna representada por el Estado ha entrado en una franca decadencia con la explosión de la competitividad capitalista el individualismo triunfante y la búsqueda de arrequicimiento personal presentándose de ahora en más desconectados de todo principio protestante de la ideología protestante de la cultura protestante de superación de sí todo ideal entonces y de manera podríamos decir más profunda de todo semblante es lo que el tema de la caída paterna evoca en este autor sabemos que la ausencia de un semblante paterno para un sujeto le empuja más bien a lo que Lacan ha llamado el tonel de las Danaides este tonel de la búsqueda de una satisfacción sin límites como aquel que llenaban aquellos personajes mitológicos la búsqueda de un goce que lejos de plantearse como una caída del super show no hace más bien que reenforzar su cara obscena y feroz de empuje al goce no nos hablará en este ensayo de las drogas ni del alcohol tan en auge ya en los Estados Unidos del final de los años 70 me permitiría sugerirle que esta caída del semblante paterno que nos indica aliado con el consumo exacerbado de sustancias tóxicas que ha literalmente explotado durante los años 80 y 90 y luego más tarde produce una suerte de reforzamiento fatal de la pulsión de muerte que se ubica ya más allá de lo que podría ser una suerte de pantalla que el narcisismo parecía proponer para velar esta pendiente abismalmente gozosa cuando no es el narcisismo mismo el que reclama más satisfacción que el alcohol y las sustancias permiten asegurar y ya que hablamos de sustancias tóxicas debemos recordar aquí cuánto los directores ejecutivos para asegurar su productividad o cuánto algunos que hemos mencionado hace un rato los políticos son muchas veces los primeros consumidores ciertamente medidos de estas sustancias para poder justamente producir más y mejor no por nada la cocaína esto es muy conocido es por excelencia la droga del capitalismo ya que permite asegurar largas jornadas de trabajo ininterrumpido y por supuesto los cambios de hora imponen los desplazamientos muy cortos a estos ejecutivos digamos para la defensa del H. que toma para pensar las consecuencias subjetivas de la caída del Estado y del otro las referencias del psicoanálisis norteamericano de la psicología del yo aunque se interese en el reenforzamiento de la cara gozosa del super yo casi sin darse cuenta ya que escribe en este capítulo por ejemplo la decadencia de la autoridad paterna y de las sanciones exteriores en general aunque demiliten en efecto el super yo de distintas maneras refuerzan de manera paradojal sus elementos agresivos y dictatoriales hay que entender por decadencia del super yo en una sociedad permisiva la creación de un nuevo tipo de super yo en el cual predominan los elementos arcaicos y pulsionales nos dice Lash las transformaciones sociales que han ido en el sentido de la liberalización de las costumbres y de un aumento de la permisividad en lo social han dificultado a los niños el proceso de interiorización de la autoridad paterna sin abolir verdaderamente o de manera completa el super yo han simplemente visto reforzadas su alianza con Tánatos es decir con la pulsión de muerte se indica esto en la página 226 de la edición francesa creo entonces que queda claro que para Lash este super yo es el que empuja en su alianza con la pulsión de muerte al goce como efecto de la permisividad que los padres han permitido sustituir en el seno de la célula límpica por confort narcisista simplemente por el propio placer por hacer pasar el propio placer antes de justamente querer ocupar el lugar de la autoridad antes de concluir con esta dimensión social de la personalidad narcisista constatemos cuánto si las familias y la sociedad norteamericana de este principio de siglo no se presentan ya con este signo permisivo que le caracterizaban a finales de los años 70 se han vuelto hoy más bien terriblemente regresivas buscando resucitar esta figura de los padres autoritarios que no coinciden ya muchas veces con los padres de carne y hueso quienes no están más a la altura de su función que aquellos post hippies de los años 70 sino que denigan más bien de manera a veces desesperada la autoridad que ya no pueden ejercer en figuras tutelares encarnadas por educadores directores de escuela y en última instancia cuando los niños han crecido y comienzan a consumir productos tóxicos por las figuras de la policía y del juez cuando estos niños no se interesan en las armas que pulmulan en las casas y víctimas de un rapto psicótico deciden pasar al acto produciendo las masacres en los riceos con las que los Estados Unidos nos han ya casi familiarizado de manera habitual es un abordaje entonces psicosocial el que Christopher Lash propone en su trabajo abordaje que debe ser contrastado con el uno por uno de la clínica psicoanalítica donde nos interesamos a las soluciones que cada sujeto en su singularidad pone en obra para contrarrestar los efectos de la falla de la función paterna pero el valor de su trabajo es el de ubicar el narcisismo en una dimensión de la civilización postindustrial o neoliberal donde el mercado tiene desde luego todo su lugar el último ensayo por ejemplo del sociólogo del célebre sociólogo francés Gilles Lipovetsky se llama placer y tocar ensayo sobre la sociedad de seducción el mercado busca de ahora en más bueno desde hace un tiempo ya tocarnos allí donde los gadgets pueden ser objetos de seducción y que al tacto mismo de nuestros teléfonos móviles de nuestros ordenadores o mismo de los utensilios de cocina podamos sentir un placer erótico equivalente en el que en otros tiempos le suponíamos solamente reservados a los cuerpos o a algunos objetos fetiches como la vestimenta el calzado o como lo analizara aún el genial psiquiatra francés Gaetan de Cléambeau único maestro en psiquiatría que Jacques Lacan reconocía a los orgasmos que producía en algunas mujeres el contacto con la seda en los vestíbulos de las tiendas de Cléambeau había estudiado esta pasión erótica de las telas un ensayo que había escrito en el cual justamente se interesaba en este fenómeno tan particular de mujeres que se encerraban en las cabinas de ensayo de los probadores de las tiendas para tener orgasmos al simple contacto de la seda algo muy particular digamos como fenómeno podríamos decir con nuestros términos lacanianos una experiencia de alguna manera de otro goce algo a lo que este Gaetan de Cléambeau un personaje muy particular de principios del siglo XX que daba un curso una vez por mes creo en Beaux-Arts en Bellas Artes en París sobre el no sé cómo se dice el drape o sea sobre las técnicas de los velos de cómo las mujeres en algunas regiones del Magreb se las arreglaban para poder ponerse un velo sin tener ningún tipo de artificio exterior para hacer tener el velo entonces enseñaban nudos particulares para que justamente estos velos pudieran tener daban cursos de esto o sea que vivía en un gran caserón en Malakoff en la en la en las afueras de París en los cuales en el altillo en el granero un altillo como este estaba lleno de maniquíes con los que pasaba horas probando distintos tipos de velos de velos de 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 hombre muy particular que según la biografía que he leído no se le conoció nunca ninguna mujer en su vida y que terminó como en una novela podríamos decir de Víctor Hugo o de esa época pegándose un tiro en la sien en el altillo en medio de estos maniquíes todos digamos envueltos con estos con estos velos es interesante me parece el hecho que este hombre que bueno que aparentemente no se le conoció ninguna relación digamos de partener se interesaba tanto en este goce femenino del contacto con la seda me parece algo muy particular y por supuesto el gran ensayo de de Clair Gambo que es sobre la erotomanía que es el autor del texto sobre la erotomanía esta psicosis esencialmente femenina en fin tuviera esta sensibilidad podríamos decir a lo femenino mientras que por otro lado parecía ser un personaje bastante misógino digamos entonces no podemos dejar de rendir homenaje aquí a Marx a quien que en uno de los primeros capítulos del Capital escribiera acerca del carácter fetiche de la mercancía precediendo en esto a Freud al reconocer que el fetichismo y la sexualidad podían ligarse a objetos en principio tan distantes al cuerpo como la mercancía y el mercado hoy por supuesto explota esto a fondo ¿qué podemos decir desde el psicoanálisis entonces de lo que Lash sitúa del lado del narcisismo? si bien el hecho que el narcisismo fue hoy en la civilización es un narcisismo más bien egórtico ligado a la posibilidad de acuñarse un hombre propio a la manera de Joyce un narcisismo de enunciación más que el narcisismo que busca dar una consistencia imaginaria al cuerpo no podemos reconocer la función de regulación de la mirada del objeto mirada que el narcisismo clásico abordado desde el estadio del espejo como Lacan lo introdujera aseguraba la imagen en la que el sujeto se reconoce y jomila la imagen en la que el sujeto se aliena y ciertamente si esta dimensión escópica del narcisismo está menos presente me parece en la función preparadora del mundo del ego que Lacan propone en esta última lección del seminario sobre Joyce no podemos negar que en la ascensión al cenit social del narcisismo que Christopher Lash describe y teoriza encontramos también una forma regulada enmarcada de la ascensión al cenit social del objeto mirada en tanto objeto plus de goce tal como lo enseña Lacan en su variante podríamos decir autoescópica en un retorno de este objeto mirada sobre el cuerpo propio según las célebres inversiones de la pulsión que Freud describe en su trabajo fundamental sobre pulsiones y destinos de pulsión que la imagen misma del sujeto que la imagen totalizante de su cuerpo en el espejo constituya un objeto que recubre la mirada que le dé un señuelo que fascinándole permita articularla es algo que todos los fenómenos actuales de cuidado de sí ponen de manifiesto desde el bodybuilding término tan afín a la idea que nos hacemos en psicoanálisis que un cuerpo se construye hasta la cosmética generalizada pasando por la cirugía estética el re-looking de sí donde el look de cada uno no es literalmente otra cosa más que lo que la lengua designa de una mirada sobre sí mismo la clínica con sujetos adolescentes es en esto un amplio catálogo de los síntomas de la época por ser la adolescencia misma como ya lo decía el sabio Donald Woods Winnicott una placa sensible de la época desde aún el tratamiento de la imagen que hacen los jóvenes en las redes sociales a través de Instagram y de Snapchat que permite compartir imágenes de sí que no se desean ser archivadas hasta lo que aprendía me decían en una consulta hace un tiempo una cualidad brasileña explicándome que existe el fenómeno en los adolescentes de jovencitas que guardan celosamente fotos de ellas de manera virtual fotos que retocan a la manera de Instagram pero sólo para el goce secreto personal es decir son fotos que no comparten con los otros jóvenes una suerte de fenómeno a la Dorian Gray al retrato de Dorian Gray pero invertida en cuanto a la autoría es decir que es el sujeto mismo el que va introduciendo cambios en su imagen a lo largo del tiempo y esto de manera secreta guardando esta propia imagen que le va produciendo digamos como con photoshop es decir alterándola distintas modificaciones pero que guarda para sí que no comparte con su grupo de amigos un goce entonces autoerótico de la propia imagen la tecnología no ha hecho aquí más que ofrecer nuevos útiles al alimido autoerótica del sujeto y que podríamos decir entonces del selfie en tanto parece ser la consagración de este goce autoerótico de la imagen que ciertamente se comparte con otros la adicción a la propia imagen existe ya como término en psicopatología ya que hoy se puede ser adicto a todo se puede ser adicto a todo y conocen seguramente el caso devenido caso de escuela de Danny Bowman este jovencito británico de 19 años que había comenzado a hacerse retratos en su iPhone a los 15 años a la búsqueda de la imagen perfecta llegó a hacerse más de 200 selfies por día y a pasar más de 10 horas siguiendo los comentarios de sus fotos en las redes sociales abandonó proporcionalmente sus estudios poco a poco dejó de alimentarse y comprobando que no lograba obtener el selfie perfecto intentó suicidarse los padres y los médicos pensaron entonces que había que imponerle una cura de desintoxicación de su teléfono móvil de su celular se le diagnosticó trastorno dismorfofóbico presentando trastornos de la imagen de sí y de la relación con su propio cuerpo y se le ingresó en una clínica psiquiátrica donde lograron separarle finalmente de su teléfono durante algunos largos meses como tenemos una experiencia de la psicosis no podemos dejar de pensar en lo que un formidable clínico de la psiquiatría clásica francesa como Jean Abelie llamara o regrupara bajo el signo del espejo para nombrar la fascinación autoescópica que algunos sujetos presentan en el momento previo al desencadenamiento de su psicosis en los que se encuentran como fascinados por su propia imagen pasando a veces largas horas delante del espejo contemplando y siguiendo el contorno de su imagen existe también por cierto el fenómeno inverso en alguna psicosis de rechazo de la propia imagen en la cual como un analizante que veía hace algunos años el sujeto debe recurrir a algunos artificios para no encontrarse con su propia imagen en el espejo este sujeto cubría el único espejo que tenía en la casa con un paño para no tener que cruzarse con su imagen o sea que su imagen misma se le volvía perseguidora se le volvía digamos terriblemente angustiantemente perseguidora la imagen narcisista del cuerpo viene a ocupar aquí el lugar de una suplencia de los efectos que conlleva para un sujeto la falta de extracción la imposibilidad de extracción del objeto pequeño a mirada y el punto de la imagen propia esta búsqueda desesperada de aprobación de los otros que Lash describe viene como a suplir la falla simbólica que se encuentra en el origen de una aliancia de un vacío inabsorbible que haría irrupción si esta imagen fuera tocada o puesta en cuestión de hecho sabemos que muchos desencadenamientos de psicosis se producen justamente en el momento en que algo de la imagen del sujeto por una identificación digamos imaginaria en la cual el sujeto se había mantenido mucho tiempo viene a ser afectado y a partir de ahí justamente los fenómenos de la psicosis sin un desencadenamiento muy ruidoso pero lo que vemos por ejemplo en psicosis ordinaria aparece como irrupción justamente del elemento que se encontraba digamos excluido de la escena por la compensación imaginaria que el sujeto hacía con su imagen la pregnancia misma entonces de su imagen la importancia que para estos sujetos llamados narcisistas da cuenta de la imposibilidad de regular el exceso de mirada que admite al sujeto por el hecho de la falta de extracción de este objeto de este modo lo que se llama personalidad narcisista no supone otra cosa más que un bricolage un arreglo singular que el ser hablante pone en juego para intentar regular a través de la imagen un exceso de pulsión escópica presente en el cuerpo que le desborda y que hace un llamado a un arreglo de tipo sintomático podríamos evocar otro personaje de la como decir de la psicopatología actual el famoso perverso narcisista el personaje que justamente se cree digamos perverso o sádico en general por placer narcisista obviamente es una formulación un poco híbrida la del perverso narcisista ya que según las categorías digamos que nosotros manejamos buscamos más bien el diagnóstico inicialmente de estructura por ejemplo y vemos que efectivamente el perverso narcisista en su búsqueda de angustiar al otro de dividir al otro en general el narcisismo no le va mucho digamos pero bueno es cierto que es una figura del cual la prensa sobre todo los medios se han hecho mucho el eco y justamente suponen justamente un placer narcisista en el hecho de torturar o de dividir a los otros esto en fin sabemos tenemos una construcción con Lacan un poquitito más sofisticada diría yo de la perversión para quedarnos en este estado digamos narcisista de este término un poco digamos banal con el que ha pasado en la lengua el perverso narcisista pero es una figura muy recurrente mucha gente viene a vernos con la idea de que tiene un par tener perverso narcisista ya que lo ha leído en alguna revista o lo ha leído en algún sitio internet y que intenta desembarazarse de alguien que ciertamente muchas veces tiene rasgos digamos claramente perverso pero digamos el montaje podríamos decir perverso por retomar el término de Lacan es mucho más sofisticado que la idea de un simple placer narcisista digamos en dividir al otro el triunfo del narcisismo descrito por Lach supone la promoción social de esta ligazón del sujeto a su propia imagen allí donde el orden simbólico no opera más y no permite al sujeto separarse de la mirada y alojar esta mirada en el campo del otro o como restos más bien de la operación de separación que deja digamos como saldo el objeto pequeño a mirada hay que saludar sin embargo cuanto el trabajo de Christopher Lach viene a apuntar y a hacer resaltar el fracaso en la creencia de un yo fuerte que autores como Hartman o Kohl habían promovido en la psicopatología norteamericana para ayudar a los sujetos que presentaban una debilidad llórica a adaptarse a las duras condiciones de la vida contemporánea y a la lucha por la supervivencia que la sociedad norteamericana imponía particularmente ya desde la década de los años 40 como lo señalaba ya Jack Alamilar en su curso hace algunos años si la ego-psychology encontró un terreno muy fértil en los Estados Unidos de posguerra no nació verdaderamente en los Estados Unidos sino más bien en la mitad de Europa de los años 30 ya que autores como Anna Freud y su yo y sus mecanismos de defensa o aún Wilhelm Reich quien se interesó en poner a punto un análisis de carácter olvidando la dimensión estrictamente freudiana del síntoma han abierto vías de trabajo divergentes con el sentido propiamente freudiano del psicoanálisis antes que estas teorías atraviesen el Atlántico y se instalen en los Estados Unidos renunciaron estos autores a analizar al inconsciente y sobre todo a querer vérselas con la compulsión a la repetición y con la pulsión de muerte fundaron sus esperanzas en la construcción de yoes muy fuertes que a la manera de los cómics nacidos en la misma época recuerden que Superman nace en 1938 por dos judíos inmigrados de Estados Unidos escapando también de lo que sería lo que era ya el horror nazi y lo que sería el holocausto nacidos en esta época entonces triunfarían contra el mal y sobre todo contra el mal radical que viene del interior mismo del sujeto es decir el goce entonces la construcción del yo la psicología del yo como una defensa contra el goce hay que ver los finos análisis del historiador norteamericano Nathan Hayle Jr que ha escrito dos volúmenes bajo el título Freud y los americanos para seguir el hilo muy preciso de esta adaptación y de este desarrollo de la ego-psychology de la psicología del yo en los Estados Unidos Hayle Jr describe cuánto era necesaria para los analistas inmigrados de Europa en el estado de Nueva York una licencia médica para poder ejercer el psicoanálisis en el estado mismo de Nueva York la ciudad donde la gran parte de los analistas llegaron bueno Nueva York y Chicago principalmente en lugar de defender el psicoanálisis profano los analistas se rindieron completamente frente a esta exigencia médica del estado y buscaron además de hacer solubles los conceptos del psicoanálisis con las exigencias médicas escribieron manuales como por ejemplo la teoría de la neurosis de Otto Fenichel para hacer compatible el oro de los conceptos freudianos con el plomo de la sugestión médica de la norma social y de los principios pragmáticos que gobiernan la moral norteamericana según Hayle Jr el haberse encontrado cercanos al horror que vivió la Europa durante la segunda guerra mundial les hizo olvidar olvidar entre comillas es decir reprimir los principios de la pulsión de muerte y creer a ciegas en el bienestar adaptativo a un orden moral y social que sólo quiere el bien para el máximo de los ciudadanos y que tiene además grabado en los principios de la constitución norteamericana el principio de la búsqueda de la felicidad esto produjo una exclusión del sujeto según este historiador según Hayle Jr exclusión del sujeto que resuena ciertamente con el término de fortusión del sujeto de la carne que la introducción de la teoría de la relación de objeto primero al final de los años 60 y luego el desarrollo expansivo de las teorías New Age en la California de los años 80 buscarían reintroducir esta es la tesis fundamental de Nathan Hayle Jr me parece muy interesante allí donde el sujeto había quedado fortluido por esta medicalización galopante del psicoanálisis a la cual los primeros que se dieron fueron los psicoanalistas mismos entonces la idea de Hayle es que se intenta reintroducir con la teoría de la relación de objeto que se implanta en los Estados Unidos a partir de Otto Kahnmer con la personalidad narcisista y luego con las teorías New Age que se desarrollan en California en los años 80 se intenta reproducir por la ventana lo que se había sacado por la puerta es decir la teoría del sujeto que esta adaptación podríamos decir casi inferiores de los principios del psicoanálisis a una normatilidad social había evacuado eso me parece que es una tesis interesante la que este historiador propone buscando justamente introducir la falla podríamos decir que la teoría sobre todo la teoría de la relación de objeto propone donde las personalidades narcisistas como lo va a retomar justamente Lash más bien son aquellos que no pueden adaptarse podríamos decir al yo fuerte que los autores como Hartman Chris y Lornstein los que introdujeron los que desarrollaron la psicología del yo querían digamos hacer existir entonces es como que la teoría de la relación de objeto que introduce Kemberg viene como a romper la creencia en un yo fuerte justamente que era un punto de imposible digamos porque más bien lo que se buscaba era que los sujetos que estos autores de la ego psychology trataban se adaptaban a este ideal porque no era más que un ideal justamente de un yo fuerte para poder hacer digamos frente a las exigencias de la sociedad moderna en el fondo podemos constatar cuánto el narcisismo en el ascenso triunfante que despliega hoy funciona como un medio para hacer tener juntos los tres registros que le han aislado lo real lo simbólico y lo imaginario allí donde no es el nombre del padre el que asegura este número constatamos este ascenso en el lugar en que ocupa en la psicopatología y de manera más extensa en lo social en su función fuerte o débil narcisismo fuerte o narcisismo débil ya sea en la capacidad del sujeto de poder encontrar un saber hacer con esta falla que la búsqueda de reaseguro narcisista le provee a la manera por ejemplo de los narcisistas productivos utilizando el ego reparador como el que asegura este anudamiento o aún como patología reverso de la medalla que debe ser tratado para poder emitir a aquellos sujetos que presentan un narcisismo débil un modo de encontrar un anudamiento que permita dar consistencia a su yo podríamos decir que esta perspectiva lacaniana de abordar el ego permite despejar los debates en los que se han encerrado autores como André Grimm quienes han buscado diferenciar un narcisismo patológico de uno normal ya que ¿quién podría decir a partir de cuándo el narco de dónde el narcisismo deja de ser normal para devenir patológico? ¿a partir de cuándo el narcisismo es un narcisismo normal? sobre todo con estas figuras que he presentado hoy de los narcisistas productivos que constituyen una suerte de resiliación el término de resiliación es de actualidad también ya que busca hacer positivar una condición en el origen negativa del sujeto y hacer algo con ello del narcisismo justamente patológico digamos que su carácter normal o patológico depende estrictamente del uso que haga el sujeto de él es esta la vía pragmática podríamos decir del síntoma que se abre con estudios como el de Michael McCovey y este uso es análogo al uso que el sujeto hará de su síntoma tal como la última parte de la enseñanza de Lacan lo propone uso del síntoma ya reducido a su estructura y reducciones de hueso a su núcleo irreductible de goce lo fundamental aquí y podemos detenernos en este punto para concluir es el upgrading es decir el sobreclasamiento que ha encontrado de este modo el narcisismo con el cual ha visto desplazarse su función de ser un velo de la castración y un obstáculo al deseo del sujeto en la neurosis Adel parece haber venido hoy en nuestra civilización choiciana del síntoma un modo de hacer poder hacer suplencia a la carencia del nombre del padre muchas gracias aplausos 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 aplausos